Hola amigos, bienvenidos a Artefacto, el único programa que presenta la actividad cultural más reciente y por eso vayamos a ver lo que ocurrió en la semana que pasó. Recién iniciada la semana, los admiradores de la flauta traversa pudieron deleitarse con un recital de este fin instrumento musical a cargo de los alumnos de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. José Luis Butrón Panclas y Karol Monca fueron los intérpretes a los que acompañó Marco Elguera Soto en la guitarra. Juntos o individualmente interpretaron temas de Manuel Ponce, Mauro, Guiliani, Mozart y Beethoven. El escenario donde se dieron cita a los entusiastas de los intérpretes fue el auditorio del Museo Histórico Municipal en la Plaza San Francisco. La empresa Reser Sur llevó a cabo la premiación del concurso que organizara entre los arquitectos para que le diseñaran su nueva sede institucional. Con premios que llegaban a los 4.000 dólares, el concurso trajo 17 proyectos de los cuales se premiaron a tres, siendo el primer lugar para el Cuarteto de Arquitectos formado por Antonio Gamarra, Jaime Zúñiga, Jacinto Rosas y Óscar Delgado. En la sede del Colegio de Arquitectos en Bolívar se lleva a cabo la premiación y allí se exhiben los planos para los que quieran apreciar estos modernos diseños y arquitectura de arequipeños. Quebec, la región francófona del Canadá, cumple 400 años y en nuestra alianza francesa lo festejaron con una serie de conferencias en las que se mostraron a los interesados todas las posibilidades que se presentan a los que se interesen en ir a trabajar, estudiar o hacer negocios en esta brujante región norteamericana. Todas las personas que se han inscrito con interés a la charla el día de mañana las voy a hacer llegar a esas páginas web y muchas más. Ante una nutrida audiencia, el señor Manuel Delfín, representante de la Oficina de Relaciones Económicas e Institucionales del Gobierno del Quebec, expuso las bondades de la vida en esta zona del Canadá. El evento se concluyó el viernes con una ceremonia entre autoridades y público en general. En el auditorio del Centro Cultural Peruano Norteamericano se llevó a cabo un café literario en donde el señor Williard Díaz Covarrubias disertó sobre el espacio literario. Analizando un cuento, el señor Díaz mostró el proceso de creación del ambiente en el que se desarrolla una anécdota específica. Los alumnos de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín se encuentran muy activos. Al concierto de flauta traversa de lunes, siguió otro de guitarra el día jueves, esta vez en la Sala Atenas del Claustro Menor. Fueron más de 20 los alumnos que interpretaron temas de todo género ante sus compañeros, familiares y espectadores ávidos de escuchar temas en este instrumento que, aunque es muy popular, no así lo son los conciertos sobre él. Jorge Astete Alarcón es un joven abogado que también está interesado en la poesía, al punto que escribió un libro de poemas intitulado Escribiendo Intentos, el cual presentó en el cine auditorio del Palacio Municipal. La presentación estuvo a cargo del laureado poeta Luzgardo Medina y de los integrantes de la Asociación de Escritores, con lo que la reunión fue muy colorida. Entre los solemnes y penumbrosos muros de la Iglesia de la Compañía, se realizó el primer concierto de este año de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Arequipa. Bajo la dirección del maestro Víctor Rivadeneira y la participación de Jano Vera, estos niños y jóvenes que recién nacen a la música interpretaron temas de los autores más variados ante un lleno total que incluso tuvo que espectar de pie. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil es apoyada por el gobierno regional, al punto que es en sus instalaciones en donde practican los jóvenes y depende directamente de la gerencia de educación. Es un crisol en el cual se acuñan los futuros valores de la música seria y popular. En el Teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano, se llevó a cabo la noche del viernes una conferencia y lectura de poemas a cargo del doctor Javier Bacacorso y el señor José Luis Rivera, por rendir un homenaje a los grandes arequipeños en el mes de la poesía, se leyeron poemas de Alberto Hidalgo, Gustavo Valcárcel y Jorge Bacacorso, todos ellos poetas y escritores contemporáneos que no siempre son bien reconocidos entre sus coterráneos. Para cerrar con broche de oro esta semana tan rica en actividades musicales, se llevó a cabo la noche del sábado un concierto de jazz en el Teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano, a cargo del Murphy Trio, un grupo de artistas conformado por John Murphy, José Aponte y Jeffrey Eccles, que llegaron a Arequipa patrocinados por la Embajada de los Estados Unidos. Los intérpretes norteamericanos y de Puerto Rico deleitaron a una concurrencia que llenó el teatro del norteamericano con temas pertenecientes a famosos del jazz clásico, como Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Charlie Parker, así como temas propios compuestos por Murphy y Eccles.